Hoy nuevamente participamos de una gran marcha, alegre, tremendamente masiva y en unidad. Porque los jóvenes de Chile podemos tener muchas diferencias, pero tenemos un solo objetivo y es hacer de nuestro país un país más libre, un país más justo y democrático. Hoy por la tarde, terminadas las manifestaciones, con profundo dolor nos enteramos del cruel asesinato porque es un asesinato de dos jóvenes, dos hijos, amigos, compañeros de la quinta región que fueron brutalmente asesinados producto de la violencia civil que es consecuencia de este modelo neoliberal que es responsabilidad de aquellos que criminalizan la movilización social. Y es que ellos fomentan el desinterés, el egoísmo y la odiosidad. La verdad es como una pérdida para todo el movimiento estudiantil. Creo que estamos todos conmocionados con lo que ha sucedido hoy día que representa realmente cómo está tan alienado muchas veces nuestro propio país. Que se defienda, por ejemplo, antes la propiedad privada, que la vida de las personas, que la vida de los manifestantes, que el derecho a expresar nuestras ideas, creo que solo habla de un país que tenemos que transformar y nos demuestra que tenemos una tarea por delante, que solo tenemos que tener más fuerza para seguir adelante con la lucha, no solo educacional, sino que es una transformación sustantiva de nuestro país, que es un país injusto, un país desigual, un país que se basa muchas veces en la misma violencia hacia nuestra ciudadanía. Y creo que lo principal es que nosotros lo vayamos transformando para que ciudadanos de una misma sociedad no nos sintamos como enemigos, no nos sintamos amenazados y vivos. ¡Presente! 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 ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡¡Siempre! ¡Ya van a ver! ¡Todas las���as se van a devolver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Todas las baras se van a devolver! Chau.